¿Qué tal amigos? Me comentaron que por aquí hay un lugar donde hacen cochinita pibil. Vamos a probarla y a ver qué nos parece. Ahorita nos vemos. Pues bien amigos, estamos aquí con David Hernández, el maestro, el artista de estas obras. Estamos en el cuisine, después de esperar tanto y ver como lo estaba preparando, pues ha llegado el momento de darle el primer bocado a esto. Vamos a ver qué tal maestro. Vamos a ver si le gusta. ¿Todo bien? Se rifa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué bueno que le gustó? Estaba tripadísimo, eh. Y falta probar otro tipo, bueno, de diferentes formas que se sirve la cochinita pibil. Todavía hay otras opciones. Ok, ok, muy bien. Vamos a checar la tortita. Se gana gocosa, eh. No, pues, ¿cómo no? Hasta a mí se mantojo. ¿Todo bien? Le puse salsa, que era lo importante, habanero. Como toda la comida yucateca. Esta madre no tiene madre. Todo bien, todo bien, todo fine. Todo fine, muy bien. Dices que era salchita, ¿verdad? Sí, salsa de habanero. Salsa de habanero. Puro habanero. ¿Tú la preparas? ¿Qué le pones? ¿O es secreto? Tengo que decir el secreto. O si quieres, les destapamos. O sea, el secreto es puro habanero y hacerla con mucho amor, ¿no? ¿Es extracto de habanero? No, es el habanero completo, se muele y listo. Esta madre es como una onda del sudor del diablo o algo así. Está muy picante. Vale, vamos a aboner tantito porque... No voy a hacer que yo termine enchilado en el reportaje. Muy bien. Es la idea. Me voy a acordar de ti al rato. Sabe mejor, ¿no? Sí cambia. Pica, pero pica rico, ¿sabes? Sí. Bueno, es lo que dicen todos. Es como picante. Por si vienen, sepan que sí está picoso. Sí, sí pica. Yo sí como picante, pero hay personas que... Esto, espérenme, que es como una bomba para tu lengua. Sí, sí, sí. Está muy rico todo. Muy bien, amigo. Ok, entonces, cuéntame un poquito del quicín. O el quicín, ¿cómo es? El quicín. El quicín, muy bien. El quicín. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu ideología? Bueno, aquí la especialidad es la cochinita pibil, como pueden ver. Pero también contamos con otros guisados yucatecos. Ahorita, como es la sopa de lima, el frijol con puerco, igual típico de Yucatán. Y tenemos el misiote de pollo pibil. Para la gente que prefiere probar el pollo en pibil, lo tenemos en un misiote. Órale, también tienes entonces la alternativa de pollo. Por si hay personas que no comen el cerdo, entonces también tienes la alternativa de pollo. Hay gente que no quiere comer mucho, entonces está ahorita la opción de probar el pollo, pero pibil también. Órale, bueno, yo soy más de comer cerdo, ¿no? Yo soy puercote. De todo, ¿no? De todo, de todo. Oye, tu concepto es comida yucateca, decías. Sí, en realidad inició con hacer comida yucateca, aunque mucha gente pues dice, no, pues vente a otras cosas, ¿no? Y hoy muchos me dicen, conserva lo que sea de Yucatán y con eso quédate. Entonces, pues hasta ahorita sí, hemos estado cuidando eso y solo ha sido todo el gastrónomo yucateca. Qué bueno, qué padre. Cuéntame, ¿desde cuándo te andas dedicando a la cocina? ¿Cómo entraste a este mundo? Ya llevo alrededor de unos cuatro años. Llevo poquito, soy un novato todavía. Pero voy aprendiendo, bueno, ¿cómo inicié? Inicié también trabajando en un lugar donde vine a Yucateca. Y por cierto, un amigo y él también me enseñó a hacer todo este tipo de comida. Y pues todavía seguimos aprendiendo de esto, ¿no? Órale, dices que fue un amigo. Es muy extensa la comida yucateca. Y entonces dices que fue un amigo, ¿no? No fuiste como a la escuela, no tuviste una escuela gastronómica. No, entré con ese amigo y él fue el que me enseñó y hasta la fecha todavía seguimos. Eras así como el chalán o una especie de... Nomás, qué chido. Bueno, pues es que así se empieza, ¿no? Sí, claro. La cocina así se empieza, la verdad. Así es. Desde abajo y vámonos para arriba. Mira, ahorita ya tienes tu imperio de cochinita. Ándale. Qué chido. Ok, háblame un poco sobre la gastronomía en Texcoco. ¿Qué está pasando y cómo es que tú quieres aportar a la gastronomía aquí en Texcoco? Pues a Texcoco, yo creo que este concepto sería aportar algo diferente, ¿no? Siempre uno sale a comer y es lo típico, tacos de suadero, tacos de longaniza, tacos de pastor, en todos lados, ¿no? Entonces, pues igual está bien meter algo diferente, hay gente que conoce y pues ya sabe cómo está esta onda de esta comida y muchos están conociendo, ¿no? Nunca había probado la cochinita, la probé y me gustó y me dice ya está fan, ¿no? Entonces, sí, es la idea siempre meter pues cosas diferentes. Sí, claro, pues ese fue mi caso, ¿no? Yo probé... Sí. La primera vez que probé cochinita pues que fue en Yucatán, pero ya después la vine a probar contigo y la verdad no tiene ni idea. Es una madre de chino. Sí, sí, sí. Sí, todos aquí si te dicen vamos a cenar esas hamburguesas. Sí, claro. Las típicas son tacos igual. Entonces, pues está bien meter algo diferente, ¿no? Claro, sí. Bueno, es una buena propuesta, como dices, o sea, luego uno no tiene como esas alternativas de irse a comer algo más. Sí, claro. Entonces, una cochinita creo que sí es una buena idea para comer, degustar, ya dejando de lado los taquitos de suadero que también se vio a mis antojas. Ah, no, pues también. Ellos mandan, ¿no? Pero pues hay opciones también, ¿no? Desde luego. Ya sabes, la barbacoa que también es típica tu esposo. La barbacoa. Pues sí, para que haya opciones de probar algo diferente. Muy bien, amigo, pues mira, felicidades, la verdad. Muchas gracias. Te rifas. No, gracias, rifas, está muy chido. Y pues vengan a probar esta propuesta que tenemos en Texcoco. Cuéntame un poquito de tus productos, tus precios que estás manejando. Pues ahorita, como les lo repetía, bueno, lo repito, la especialidad es la cochinita pibil. Esa se sirve en tacos, tortas, panuchos, turritos. Me parece que vamos a ampliar ahorita a pizza. Vamos a ver pizza de cochinita pibil. Posiblemente los chamorros también en pibil. Y la idea es seguir ampliando el menú. Vamos a tener algunos postres yucatecos también. Y tengo otro guisado, la sopa de lima, creo que ya lo había dicho. Fijo con puerco y michete de pollo pibil. Pues todo bien barato, ¿no? Es lo que veo, sí. No sé si tenía que decirle el precio de cada uno, pero todo oscila en los 15 pesos, ¿no? Taco 15, panucho 15. Y la verdad, no está caro. Vengan a probar. Por ejemplo, esta torta de cochinita está en 30 pesos. No se me hace nada cara y está bien servida. Y la verdad, qué sabor tan chido, ¿eh? Igual, el panucho 15 pesitos. Pues luego son 15 pesitos que terminas gastando y tener una chela que no te dura en nada y no te alimenta, ¿no? Ándale, entonces mejor un panucho o una tortita y quedamos a pelo. Sí, también contamos con agua de fruta natural, maracuyá, tamarindo, horchata. También hay opciones en cuanto a bebidas. Pues posiblemente también cerveza vamos a tener después de pronto. Genial. Entonces, esa es la idea, seguir aumentando este menú. De hecho, no tardamos en agregarle algunas cosas. Muy bien. Pues ya saben, amigos, vengan a darse su vuelta. Tenemos gran variedad de productos. Hay bebidas, hay alimentos. Vengan a probar un poquito de la gastronomía que se está surgiendo en Texcoco. Y dense una vuelta a conocer todo el mundo gastronómico que está pasando aquí. No solo son los tacos de carnitas ni los tacos de suaderos, también hay cochinita pibil. Vengan al quicín, a darse una vuelta, no se van a arrepentir. Pues los invitamos aquí que vengan a Rayón 112, Texcoco Centro. La mejor cochinita pibil que puedan encontrar en Texcoco. ¡La menta sí, cara! ¡Bien todos! ¡Eso es el más sabroso!